Hola, buenas tardes. Sí, me voy a tatuar. Entonces, estoy un poco nerviosa porque va a ser la primera vez y voy ahí a lo yodo con tres tatuajes aquí un poco, aquí es el tema. No sé ni el placement exacto, ni el diseño exacto, ni absolutamente nada, así que vamos un poco pues a la aventura, ¿no? A ver qué sale. La verdad es que yo confío muchísimo con la tatuadora, es una locura, he visto su perfolio, es como... bastante impresionante, la verdad. Así que pues nada, supongo que vamos a ello, ¿no? A ver si no es un gran drama el tema. Buenos días, panitas, pues hoy ha llegado finalmente el día de tatuarnos, así que vamos a ver qué tal va. La verdad es que estamos en el estudio, estoy muy nerviosa, pero esperemos que vea bien. Perdona por estar tanto, tanto. Perdona por estar tanto, tanto. Buenas tardes, panitas. Pues estamos de vuelta después de haberme tatuado. La verdad es que estaba muy muy nerviosa, he grabado algunas cosillas y tal, aunque como estaba tan nerviosa no me ha dado la vida para grabar absolutamente todo. Pero bueno, ya habréis visto algunas cosillas. Y me gustaría compartir con vosotros que prácticamente no me ha dolido, o sea, siempre está como el estigma ese de... No, no, no te tatúes, no hay muchísimo, es como si te estuvieran clavando mil agujas. Para nada, para nada, o sea, no me ha dolido absolutamente nada. De hecho, le preguntaba a chica y tal y me ha dicho, no, como el de las costillas y tal podría ser el que más te doliera, Pero como es sombreado y no es línea, pues no te va a doler. Y luego también el de el culo, por así decirlo. Porque sí que es línea y tal, entonces sí te puedes doler más. Entonces, básicamente es eso. Ahora os enseño pues un poco el significado y tal. Y pues vamos a ello. Entonces, básicamente, como ya sabréis, me lo hice ayer, por lo que aún están con los parches. Hay dos tipos. Puedes hacer ya un par de días de parche y tal, o pasar directamente al tema cremas. Entonces, yo estoy con los parches, que son estas cositas, que básicamente el primero te lo ponen ahí en el estudio y tal. Dura 24 horas, luego te lo lavas con agua jabón, pH neutro, ya te lo he explicado allí. Y luego vas a estar dos semanas con cremas, dos veces al día, más o menos. O sea, básicamente si os habéis hecho algún tatuaje, os vais a hacer algún tatuaje. Ya os lo explicarán allí, pero más o menos pues para indicaros más o menos pues cómo estamos ahora. Entonces, a lo que vamos. A lo que seguramente os importe más. Tatuajes. Me he hecho tres. Básicamente me he hecho un tres, que es un número que mi familia básicamente tiene como muchísimo significado. Luego me he hecho las fases lunares, que os explicaré más en profundidad qué significa. Y self-esteem. Entonces, vamos a ver el primero. El primero está aquí en la parte de la costilla, como podéis ver está bastante fresquito y tal. Y pues por eso aún tiene un poco de rojo, pero la verdad es que se ve súper súper bien. Si os acerco un poquillo. Tenemos allí, está súper súper en detalle, que tiene hasta los highlights en blanco y absolutamente todo. Luego, siguiendo, tenemos el del culo, que a ver, os lo voy a intentar enseñar sin que pues YouTube ni Twitch ni absolutamente nada me tiren en el vídeo. Y pues por último tenemos el tres. El tres que lo tengo aquí, que pues prácticamente no se ve. Pero ahora también os lo explicaré como con un poco más de detalle para que lo podáis apreciar mejor. Y pues básicamente tema tatuajes, tenemos el tres, que como os he dicho anteriormente es muy muy importante en mi familia. No sé, es un número que representa bastante. Luego de las fases lunares, básicamente es como una transición entre buscar la luz en los momentos como más difíciles de la vida. Y en el paso de tiempo y la progresión en varias situaciones. Aquí también he querido enseñaros tema parches y tal, como funcionan. Ya me los tenía que quitar porque había pasado 24 horas y los tenía que lavar con agua y jabón de pH neutro. Y luego volverme a poner los parches. Y pues aquí tenéis el parche, que es básicamente un plastiquito que le tienes que quitar como dos partes. Primero lo posicionas donde quieres más o menos con la parte que pega y luego le quitas el resto del protector para que ya se pegue completamente a la piel. Cuando lo tienes totalmente pegado ya, si veis hay como unas flechitas que son como dos tiritas que básicamente es como para quitar el excedente de plástico que sobra. Básicamente tiras las flechas y pues ya lo tendrías. Y pues sí, básicamente si me seguís en Twitch habréis visto que como que se me ha complicado un poco todo el proceso de grabar y cosas del estilo. Porque es el primer vídeo que grabo absolutamente todo yo y lo edito y pues quería que quiera dar como un poco profesional. Espero que os haya gustado el vídeo. La verdad es que tengo muchísimas ganas de tatuar muchísimo más, aunque mis padres pues se me complica un poco porque no les acaba de gustar esto de tatuajes. Y ahora viendo que no me ha dolido absolutamente nada, pues sí que me han entrado bastantes más ganas. Entonces si queréis comentarme en los comentarios si tenéis algún tatuaje, cuál os ha gustado más los que llevo yo o cuál tatuaje os querríais hacer. Así que muchísimas gracias a todos. Espero que os haya encantado este mini vídeo sobre mis primeros tatuajes. Y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.